El Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo Paco Martínez Soria ya se ha puesto en marcha para dar forma a una nueva edición, en concreto la decimosexta de este certamen que tendrá lugar este año del 17 al 24 de agosto. La organización del festival ya ha abierto el plazo de recepción de los cortometrajes que deseen participar en esta cita que cuenta, como en ediciones anteriores, con el respaldo de entidades de reconocido prestigio. El Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo es festival preseleccionador de los premios Goya y cuenta con el certificado AIC de calidad para festivales de cortometraje que concede la Asociación de la Industria del Cortometraje. El plazo de admisión de cortometrajes finaliza el 16 de junio. El certamen se convoca con la intención de contribuir a la difusión y el fomento de los nuevos autores cinematográficos relacionados con la comedia. La participación está abierta a todos los cortometrajes de comedia realizados en cualquier formato que hayan sido producidos a partir del 1 de enero de 2018 y con una duración que no podrá exceder los 30 minutos. El premio al mejor cortometraje está dotado con 1.500 euros y trofeo y hay un premio especial del público Aragón Televisión valorado en 600 euros más trofeo y otro del blog del cine español valorado en 200 euros.